A ver, Julián Álvarez, protagonista sin dudas del fútbol argentino de River y con un pase, dicen a partir de junio. ¿Quién habló de él hace minutos fue Guardiola? Pep Guardiola que hace unos días le preguntaban y dijo que no lo conocía, el delantero argentino. Bueno, ahora parece que lo conoció y Pep Guardiola decía esto en conferencia de prensa. Obviamente, atención a los hinchas de River porque se quedaría seis meses, aparentemente. Congratulations, of course, for Manchester City. Of course, Manchester City works to be in the present, but of course for the future and in the middle of the future. So it's a player that could be already with us right now, but we have enough players in that position. I don't like to have many players in several positions. And the best is to stay in River Plate, like he developed incredible well the last years with Marcelo Gallardo and his mates. And in the next pre-season, they will be with us. And after we'll decide what happened in pre-season, the players, because, you know, every season the squads move. But I am personally and we are really pleased to have this talent player, a young player for the next years. Marcelo Gallardo, el que sí se va a quedar, como dijiste vos, solo refuerzo, llegó para quedarse con el pase en su poder, tiene contrato ya firmado. Estamos hablando de Juanfer Quintero. ¿Qué esto decía con respecto a su expectativa en River en esta nueva vuelta? Pero bueno, las expectativas son altas, ya todos lo dijimos, desde que yo llegué y tuve la oportunidad de hablar. Tenemos un año muy prometedor, tenemos un gran equipo, grandes jugadores y sabemos lo que es la historia de River cuando tiene las armas y cuando tiene la posibilidad de pelear. Entonces, yo creo que todo está dado para que podamos hacer un buen año, podamos pelear todas las copas que podamos tener y bueno, esperamos de que todo sea un suceso para nosotros y que todos nos acoplemos rápido los que llegamos para lo que va a ser el ritmo del año y obviamente los retos que tenemos. Gracias por ver el video.